El día del padre se acerca y hay que celebrarlo a lo grande. Algunos de ellos no han tenido hijos, pero lo cierto es que a muchos nos gustaría que ellos fueran nuestros papacitos. Fernando Colunga no ha sido papá, pero ¿a quién no le gustaría que lo fuera de sus hijos? Tiene una vasta carrera actoral que lo posiciona entre los más cotizados. Es de los hombres más correteables del momento. Dan ganas de celebrar el día del padre hoy y siempre, ¿a poco no? Hatsiri Sánchez, NX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!